Sí, lo que yo te comentaba era que Latinoamérica está dividida en tres diferentes territorios, México con un country manager, Brasil con otro country manager, y el resto de Latinoamérica, incluyendo el Caribe, se considera obviamente un territorio aparte. Yo superviso y controlo la parte de marketing y comercial de algunos países, en conjunto con el director de Latinoamérica. La semana pasada, el miércoles, se anunció la reestructuración de la compañía, de GoPro. Alrededor del 20% de la fuerza laboral de la empresa se fue, siendo la empresa más pequeña. ¿Cuál es la idea? La idea es poder tener un gasto para ti. El OPEX de la compañía es fuera de 400 millones de dólares. Para eso estábamos teniendo que vender algo superior a los 1.100 millones de dólares. para poder cubrir de acuerdo al margen que tenemos y obviamente tener algo de rentabilidad. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Para poder llegar a sus números, la inversión que se estaba haciendo en materia promocional, para poder rotar productos en tiendas, para poder rotar los productos en las plataformas de e-commerce clave de la empresa estaba siendo demasiado altos. Cada vez que finalizábamos un trimestre, aportábamos a Wall Street. Quizás en materia de revenue, de facturación, estábamos cumpliendo con la guía que se le daba siempre a Wall Street con respecto al trimestre que se estuviese hablando, pero en materia de rentabilidad no lo estábamos haciendo. Porque nuevamente nos estaba costando demasiado vender para poder llegar a sus niveles de venta, de volumen de venta. ¿Qué se hace? La semana pasada se reestructura la compañía, se va a un poco más de 200 personas. Se baja el OPEX a 250 millones de dólares. Está haciendo toda una reestructuración a nivel de retailers. Es decir, ¿con quién podemos realmente trabajar para que tengamos un negocio eficiente y rentable? ¿Y cuáles de esas cuentas de retail no nos funcionan para nada? Porque trabajar a través de ellas sale muy costoso. Ustedes saben que algunos retailers tienen unas condiciones comerciales mucho más exigentes a nivel de márgenes, de apoyos que otras. Entonces, lo que estamos mirando es cuáles son las claves y las claves con cuáles se puede trabajar y con cuáles no se puede trabajar. Y tratar de llevar el negocio más directo al consumidor final. Eso es básicamente lo que estamos tratando de hacer. Llevar el negocio a que el GoPro pueda cada vez suplir de manera más directa al usuario. ¿Qué efectos va a tener particularmente en América Latina y en Colombia? Mira, yo te cuento, te hago una reseña un poco de lo que está sucediendo en Norteamérica y Europa, que es finalmente lo que se quiere implementar en Latinoamérica, antes de entrar en un detalle en Latinoamérica. El año pasado se logró que el GoPro.com de Estados Unidos y el de Europa hiciera alrededor del 20% de las ventas de la compra en ambos territorios. Estamos viendo ahora y, digamos, una vez nos adentramos a todas las restricciones, todo el distanciamiento social, las cuarentenas, los cierres obligatorios de algunos comercios físicos. Lo que nos hemos dado cuenta es que las plataformas de e-commerce, en especial la de GoPro, viene creciendo a una tasa superior al 30% versus el mismo periodo del año pasado. Otra de las cosas que también hemos visto es que de las 100 categorías de mayor decrecimiento a nivel mundial, la tercera es fotografía, con un 67% de caída, obviamente porque la fotografía tiene un componente o varios componentes que afectan de una manera más agresiva que otras categorías. Una de ellas es, por ejemplo, la fotografía se utiliza mucho en viajes y al estar cerrados, eso genera que la demanda se caiga inmediatamente. Entonces, como tal, la categoría viene decreciendo un 67% a nivel mundial, pero cuando nosotros revisamos la data de GoPro, GoPro tiene un decrecimiento del 44%. Nosotros estamos en una mejor posición que la categoría como tal. Eso también nos da a entender que GoPro sigue siendo una de las marcas, por no decir la marca, con mayor apetito por parte de los clientes, de los usuarios, a nivel de fotografía. Digamos, cuando ya hablamos de fotografía como tal, seguimos siendo una marca muy relevante y año a año siempre hemos venido ganando participación de mercado. Nuevamente, como si volvemos a hablar de lo que estábamos conversando hace un momento, somos una categoría, más que una categoría, somos una marca que finalmente está cumpliendo en materia de ventas con lo que se está proponiendo versus que otras marcas no lo están haciendo. Entonces, digamos que, obviamente, al nosotros estar llegando a niveles de facturación muy altos, y eso se refleja finalmente en número de unidades, que es lo que interesa en este momento, somos la marca que mayor unidades está vendiendo, teóricamente en comparación con otras marcas que ya tienen, obviamente, muchísimos años más en el mercado. Todo eso que te hablaba de Estados Unidos y Europa, para decirte que básicamente lo que se está viendo allá y los resultados que estamos teniendo de esos mercados, los aprendizajes que hemos tenido gracias al desarrollo de un punto com bien estructurado, tanto en Norteamérica como en Europa, nos permitían entender qué es lo que vamos a hacer en Colombia. Y es básicamente una réplica, haciendo, obviamente, algunos ajustes, porque finalmente no podemos bajar al 100% las estrategias de Estados Unidos a Latinoamérica, porque finalmente hay una que otra, hay uno que otro aspecto que no nos permite hacerlo de manera igual. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos empezando a traer el gopro.com a Latinoamérica. Es un, digamos que en este momento no hay un timeline definido para tal fin, pero ¿de qué va a suceder? Va a suceder. Nosotros vamos a traer el gopro.com, donde vamos a establecer uno local para Colombia, uno local para México, para Brasil y para los demás países, Perú, Chile, que también es muy importante en la región. Y vamos a ir a revisar en materia de fulfillment quién va a hacer eso. Porque si yo se veo lejano, como compañía traigamos un centro de distribución a Latinoamérica y en ese centro de distribución, hagamos los despachos. Diferente con el centro de distribución que tenemos en Holanda, ustedes saben que la Unión Europea, pues finalmente es un territorio donde no solamente se comparten monedas, sino también aspectos políticos, económicos, territoriales. ¿Para hacer desimpuestos? En la parte de territorios, por ejemplo, por eso lo mencionaba. Entonces, la bodega que tenemos en Holanda hace el fulfillment a las compras de los usuarios de gopro.com que hacen desde España o desde Italia o desde Alemania y no hay ningún problema. Diferente, si hacemos eso mismo, hablemos de Colombia por tener una posición privilegiada geográficamente en Latinoamérica, coloquemos un centro de distribución de GoPro en Colombia, pero finalmente para poder pasar cámaras de un lado para otro, igual vamos a incurrir en temas de impuestos. En ese sentido, lo que estamos pensando es mantener una relación activa con, ya sea a través de la distribución o a través de un retail clave que nos haga todo el fulfillment. Entonces, hablamos, digamos que no quiero entrar en nombres específicos, pero tendríamos al retail ABC haciendo todo el backend de la página nuestra. Y por ahí, por ahí, el negocio es mucho más eficiente. Yo te cuento que si nosotros vendemos por el gopro.com, la rentabilidad sube alrededor de 42.5%, más o menos. Entonces, eso nos permite ser una compañía que con un volumen menor de ventas podamos compensar esos gastos operativos, ese OPEX, que se tasa para el 2021 en 250 millones de dólares. Ahí ya habla, bueno, listo, si GoPro tiene un OPEX de 250, no necesita vender ese 1.1 billón de dólares, sino que con una facturación cercana a los 650, 700 millones, ya por ahí la compañía cubre sus gastos y comienza a generar rentabilidad. Es lo que, mejor dicho, finalmente es lo que todo el mundo busca cuando opera una empresa. Más allá de la facturación, nadie, finalmente nadie vende para que lo vean. Entonces, aprovechar la cuarentena para buscar speed datings para conseguir la novia adecuada. Podríamos hablar de eso. Sí, lo que te mencionaba, yo creo que esto finalmente es algo que va a tomar tiempo. No creo que en un periodo de dos o tres meses se pueda cambiar toda la estrategia de una compañía. Yo creo que la cuarentena sí nos deja a todos, a todas las empresas, una enseñanza muy grande y es, digamos, el comercio físico, tiene que convivir 100% con el comercio online y poner los huevos en una sola canasta. Finalmente, algo que no deberíamos hacer de ahora ni deberíamos volver a repetir en el futuro. Finalmente, uno debería aprender de todas estas cosas que pasan para siempre estar innovando y para siempre estar revisando qué otras opciones hay o qué plan B yo puedo tener, digamos, en el tintero en caso de que X o Y cosa suceda. También soy 100% y creo, digamos, soy una persona que cree muchísimo en que no todo lo podemos migrar a la parte online. Yo creo que digitalizar 100% todo, que el consumidor se vaya 100% online, quitas la experiencia, quitas la experiencia de uso, quitas la experiencia, digamos, las tiendas van a seguir, las tiendas físicas van a seguir. Eso no es algo que, por el COVID-19, entonces ahora ya todos nos vamos a mantener en un distanciamiento social perenne y punto de venta, con una atención más personalizada. Sí sé que tenemos que, obviamente, mejorar en temas de inteligencia digital. Sí sé que tenemos que mejorar, digamos, no solamente GoPro, sino muchas marcas, en cómo a través de una página web, de un portal, de una plataforma digital, hacemos mucho más ameno la experiencia de compra por parte del cliente final. También estamos pensando ahora, porque yo creo que eso es lo más, un pensamiento, llamémoslo de alguna manera ágil, o rápido, o tomar una decisión sin analizar mucho los diferentes aspectos. Si una empresa está hoy en día pensando en digitalizarse, o irse 100% a la parte digital, creo que también está cometiendo un error. Finalmente, en algún punto vamos a tener una nueva normalidad. Esa nueva normalidad no va a ser 100% confinados en casas, y no va a ser 100% consumiendo contenido digital. Vamos a volver a viajar. Finalmente, estamos en un planeta donde, yo creería yo que la gran proporción de la población quiere ir de un lado para otro, quiere conocer Asia, los que están en Asia quieren conocer América, los que están en Europa también quieren conocer América, quieren conocer Asia, quieren conocer Oceanía, África, etcétera. Entonces, si estamos pensando que ahora todo se va a digitalizar y que vamos a vivir en un mundo donde finalmente todos vamos a estar en casas y todo se va a manejar de manera digital, eso creo que podría salirles una mala pasada con si la estrategia se vuelve 100% digital. Yo creo que el mensaje en este sentido y lo que yo estoy percibiendo de las situaciones, tenemos que hacer una parte digital porque nadie está exento de que esto vuelva a suceder nuevamente, o sea, una pandemia vuelva a suceder y volvamos a tener que confinarnos todos en casa, pero la experiencia física de tiendas es importante y hay que tener un equilibrio y una armonía entre ambos canales de venta. Sí, de acuerdo. Entonces, pues estaba viendo también que con la nueva cámara que lanzaron a finales del año pasado, o sea, en el último trimestre, habían tenido también un, lo voy a poner así, un resurgimiento o digamos un apalancamiento de su éxito continuado. Lo que tú explicabas de las cifras que sostienen, que son mayores que las ventas generales, se justifica también gracias a esta nueva cámara. Pero pues digamos que estar confinados no es el escenario ideal para una cámara de aventuras, una cámara de experiencias, de salir. ¿Cómo realmente integrar ese mercado con la realidad actual? Vi un, por ejemplo, el GoPro Challenge, que fue una experiencia muy divertida que ponía, pues activaba las cámaras dentro del hogar, pero no promovía tampoco mucho que llegamos las ventas. Sí, mira, nosotros como compañía siempre hemos sido una marca, más que GoPro como empresa, es una marca que celebramos los logros de la gente, y los logros pueden ser de muchos, digamos, de diferentes tipos. No solamente celebramos a un deportista extremo porque haga o consigue un récord mundial, también celebramos todas las personas que a través de los viajes están cumpliendo sueños. Somos una marca que ha inspirado a muchas personas a hacer cosas distintas, a generar contenido de una manera nueva, muy creativa. Con una cámara de GoPro tú puedes filmar y crear contenido audiovisual totalmente distinto a lo que puedes hacerlo con dispositivos tradicionales, por la forma de la cámara, por la forma como, digamos, el ecosistema que se tiene de accesorios y por el ecosistema también que se tiene de las aplicaciones y las herramientas de edición. Entonces, GoPro te permite, digamos, generar contenido el cual tú ves y te has inspirado por otros, desde tu vista o desde las posibilidades que tienes para seguir inspirando a los tuyos en tu comunidad, que normalmente, digamos, son muy activos, todos los usuarios de GoPro son muy activos en redes sociales. Lo que ha hecho la compañía, obviamente, para poder mitigar el impacto que se tiene de la caída de ventas, es un, sí, es un challenge, se llama Home Pro. Home Pro es una campaña totalmente volcada a redes sociales, a social media, donde nosotros estamos enseñándole a la gente, donde nosotros estamos retando a la gente para que sean creativos desde casa. Hemos tenido miles de, digamos, submissions por parte de la comunidad. Todos los días estamos rifando a los cinco mejores, digamos, a las cinco personas más creativas a diario, a nivel mundial. Estamos rifando cinco cámaras, ya sea la Hero 8 Black, que es el nuevo modelo, o la Max, que también es el otro nuevo modelo de contenido 360, contenido esférico. O cinco años de suscripción gratis a GoPro Plus, que es la nube de GoPro, donde puedes almacenar toda tu, toda tu información. Adicional, adicional, a ver, a GoPro Plus te permite tener cierto tipo de seguros y de beneficios al usuario, que no, digamos, que no los hace inmediato con la suscripción, pero una vez comienza a transcurrir el tiempo, va comenzando a tener una serie de beneficios con respecto a temas como las transacciones y todo ese tipo de cosas. Nos ha ayudado, créeme que nos ha ayudado, lo que nuevamente te, nuevamente lo que yo te mencionaba, la página de GoPro en Norteamérica tiene un crecimiento por encima del 30% año a año, dado dos, digamos, hay dos razones principales por las cuales eso se da. La primera es, obviamente, al no tener la cantidad de tiendas físicas operando, la gente, una opción más rápida que tienen es, ok, accedamos al GoPro.com y compramos la cámara, eso es una de las razones, y la otra razón es gracias a el tema de, digamos, de las actividades que tenemos o las activaciones que hacemos como el Home Pro. Todo eso realmente ayuda. En, digamos, si te traigo el caso a Colombia, en Colombia lo que estamos haciendo a nivel también de social media, son, aparte del Home Pro, porque digamos que Home Pro es una apuesta internacional, en Colombia se está haciendo algo como el GoPro Wallpaper, también se hace a través de redes sociales, para que la gente pueda tener, obviamente, un fondo de pantalla en su celular, super cool, eso lo hacemos también en Colombia, eso ayuda muchísimo, la gente está muy activada con eso, es una iniciativa que arrancamos hace un poco más de un mes, y cada vez la gente se interesa más por ese tipo de campañas, también estamos haciendo en Colombia una especie de GoPro tips, que es enseñándole a la gente a través de las redes, cómo utilizar la cámara, cómo posicionar la cámara, un ejemplo, cómo hacer un timelapse, un video por secuencia nocturno, cómo ajustar la cámara, cómo ajustar el ISO, qué tanto, qué tanto, digamos, cada cuántos segundos, setear la cámara para que haya obturación, y digamos, hacer un timelapse nocturno, bien hecho, todo se lo estamos haciendo, y eso finalmente se termina traduciendo en ventas, más que nosotros en redes sociales, decirle a la gente, venga, compre rápido, haga transacción, realmente, me acompaño, madurar una comunidad, es, fortalecer los lazos con la comunidad, más allá que exigir a la comunidad, que si me sigues, yo lo que estoy esperando es realmente que haya una conversión, una transacción por parte tuya, y finalmente ellos lo que entienden, es que nosotros nos estamos preocupando, de una u otra manera, para que, para que tengan las herramientas y el conocimiento, una vez tengan el producto, si lo quieren tener, finalmente, porque no es una obligación, en la de que, una vez lo tengan, puedan generar un contenido de calidad, sea un contenido, a todo el mundo le encanta, tener contenido de calidad, o generarlo. Sí, de acuerdo, bueno, y otro tema que me parecía interesante es, bueno, estamos esperando, la, digamos, esta decisión de, de cómo vamos a organizar el mercado, pero, ¿cómo están, digamos, con los, con los mayoristas actuales, cómo están trabajando, aquí en Colombia, obviamente, y en nuestra región, mientras se hace esta, esta transición, cómo los están motivando, más allá del trabajo con el consumidor, directamente? Bueno, mira, en, en Latinoamérica, no ha cambiado, todavía, la estructura, nosotros seguimos manejando el mercado, a nivel de distribución, todos los países en Latinoamérica, en este momento, tienen un distribuidor, el cual hace, eh, la parte logística, desde, desde la recogida del producto, en la bodega nuestra, de Riverside, California, eh, y ellos hacen toda la parte de logística internacional, eh, almacenamiento local, y distribución a las, a las cadenas de retail, eso lo mantenemos, lo mantenemos igual, eh, con nuestros distribuidores, eh, estamos siempre muy activos, haciendo, eh, todo el tema de, de inversiones, para, poder fortalecer, y para poder, eh, incrementar los volúmenes de ventas, Colombia es un país, digamos, Colombia es uno de los países, de hace tres años, eh, nosotros como compañía, le hemos dado la herramienta, al distribuidor, y obviamente, hay una labor de distribuidor, pero, eh, enemigo de decir que, solamente una parte es el que trabaja, y la otra nada más es el que disfruta, tiene el goce del, de, eh, digamos, de los buenos resultados, creo que también el distribuidor de Colombia, ha hecho, ha hecho un buen trabajo, si te lo aterrizo, eh, localmente, eh, y nosotros le hemos dado la herramienta, cuando, cuando el distribuidor actual, arrancó con el negocio, tomó un negocio, de alrededor de, un millón de dólares, en el 2018, cerró un negocio, aproximadamente, 2.8, millones de dólares, el año pasado, cerró, con una cifra, cercana a los cuatro millones, millones de dólares, cuando, cuando tú miras los crecimientos, que ha tenido, que ha tenido el distribuidor actual, ahí donde nosotros, como, como, como marca, digamos, hacemos nuestro trabajo, hacemos un muy buen trabajo, a nivel de marketing, hacemos un, un muy buen trabajo, eh, a nivel de estructuración de precios, hay que entender que, el consumidor colombiano, es complicado, en un, en un sentido, y es que, si ve que el precio está demasiado, desfasado, los, los precios de Estados Unidos, sencillamente, va a una plataforma, que los compra, o cuando va a Estados Unidos, va y los compra, hicimos en Colombia, y lo que hemos hecho, en casi todas las regiones, digamos, en los países de Latinoamérica, es que, el precio en Estados Unidos, es el referente, y en el precio local, es normalmente, la diferencia, entre, eh, el BAT, que es el, el IVA de Estados Unidos, y el IVA de Colombia, tú pones a ver, si nosotros quitamos, el 19%, eh, de los precios, que están, hoy en día, reflejados en el retail, hablamos de que hay una paridad, de precios, versus Estados Unidos, eso nos ha ayudado, a incrementar los niveles de venta, y eso fue, y eso ha sido una, una de las, de las, acciones, y estrategias claves, que nosotros hemos tenido en el país, al igual pasa con el resto de las regiones, nosotros, en todas, en todas las regiones, Latinoamérica, es, digamos, si comparamos a Latinoamérica, como región, versus Estados Unidos, y, y Canadá, versus Europa, eh, y, nosotros, finalmente lo dividimos, Norteamérica, Latam, y Mía, ahí está Europa, Medio Oriente, África, y también tenemos, eh, Medio Oriente, sí, que es Asia, Pacífico, cuando tú miras todas las regiones, de la compañía, como lo tenemos dividido, Latinoamérica, es la, es la que por los últimos, cinco años, ha tenido más crecimiento, todos los distribuidores, están contentos, entonces, esperemos que, que se mantenga así, que la, que el nuevo producto, también lo, lo, les dé también, el, el crecimiento, que ustedes han, esperado, y lo otro que pensaba, es, eh, diversificación, de mercados, o sea, innovación, en el mismo producto, digamos, que la última línea, es muy chévere, me gustan, me gustan los kits, los accesorios que, los que vienen, eh, me ha dado risa, porque hablaba con, con un amigo que, toda la gente anda jorobada, de mirar para abajo, ¿no? De mirar el celular, la única manera de interesarlos, fue poniéndoles una cámara aquí encima, y esa cámara, generalmente, es GoPro, entonces, eso me parecía, interesante, pero, realmente, eh, los veo, por ejemplo, en el sector transporte, obviamente, deportes, pero, no han pensado en, hacer, digamos, segmentación, para, para atacar nuevos mercados, incluso seguridad, entre otros, nosotros, sí, hemos tenido, GoPro, se utiliza, en un, en un número más amplio, de, casos, de lo que, normalmente, se piensa, y es, se cree que la GoPro, es una cámara, para deportes extremos, ¿cierto? Pero, más que el deporte extremo, yo te voy a mencionar, que, el, 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 el caso, principal de uso, de las cámaras, son viajes, y en los viajes, te hablo de papás, mamás, hijos, no necesariamente, una audiencia, enfocada al deporte extremo, tampoco, te hablo de una audiencia joven, cuando tú te pones a ver, la gente dice, no, pero es que es una cámara, para un 20 añero, muchas veces, un 20 añero, no tiene acceso económico, para comprar una cámara, de acuerdo, entonces, el, el, nuestro producto, si se, 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 se mueve, en, digamos, en rangos de edades, muy diferentes, a lo que, a lo que la gente piensa, digamos, en casos de uso, también muy distintos, mucho, digamos, mucho más amplio, que solamente pensar, en el deporte extremo, cuando realmente, el, el uso principal, se dan viajes, también hemos tenido, negociaciones, y hoy en día, hay empresas, en el sector minero, por ejemplo, que utilizan las cámaras, también hay entidades, de policía, que también utilizan las cámaras, un ejemplo de ellos, es Chile, hay algunas, hay algunas, digamos, lo que llamamos aquí, en Colombia, cuadrantes, hay algunos cuadrantes, en, en Chile, que utilizan las cámaras, como un medio de, documentación, cuando hay, protestas, etcétera, para, esto es algo que, que ha implementado la policía, digamos, de, de Chile, y es, esa es la forma, también, de documentar, y tener evidencia, en qué punto, la policía, digamos, comienza a tener, o a utilizar su posición, para, vulnerar, a la ciudadanía, ese tipo de cosas, las, y ese tipo de deals, los hemos cerrado, el año pasado, también cerramos, un deal muy importante, con, Renault, en Brasil, este año, nosotros, veníamos adelantando, negociaciones, con diferentes sectores, en Colombia, si te das cuenta, GoPro, también sirve, como un complemento, para muchas, muchas otras cosas, más allá del uso, que le da una persona, en particular, como usuario, al final la compro, y la voy a utilizar, en los viajes, o la voy a utilizar, mientras hago, alguna receta, en casa, por ejemplo, eso se está viendo, mucho ahora, todo el mundo, se volvió chef, ahorita en la cuarentena, entonces, lo están utilizando, demasiado, para poder, para poder hacer, digamos, la creación, mientras cocinen, y como tú sabes, que la GoPro, se puede colocar, en todos lados, la puedo colocar, encima del techo, de la, donde está la estufa, entonces, ahí, ahí tengo un súper, eh, ángulo, exacto, para, para poder, para poder grabarle, el video, y eso funciona, eso funciona bien, pero, pero más allá, más allá de lo que hagan, las personas, también es, son todas estas cosas, que yo te digo, mira, mineras, utilizando, el, el, la cámara, policía, utilizando la cámara, el sector automotriz, utilizando la cámara, como un gancho, para poder vender, sus productos, en el caso de Renault Perú, era, es una, una Renault Duster, que es una Renault, logos de GoPro, y viene con una GoPro, incluida, eso, nosotros, es donde vemos, digamos, el potencial, a nivel, a nivel de ventas, B2B, de la cámara, ahora, si hablamos, de casos, como seguridad, cámaras de seguridad, hay otras marcas, y digamos, que yo sí, creo que zapateros, y zapatos, cuando uno quiere, abarcar mucho, termina, termina, cargando realmente, muy poco, no somos, digamos, que, GoPro, se recono, GoPro, tiene un posicionamiento, de marca, tanto, como marcas, como Apple, es decir, la gente siente, en GoPro, cuando se lleva, una cámara GoPro, un estatus distinto, cuando se lleva, una cámara, de otra marca, no, no quiere hacer comparaciones, pero finalmente, siente eso, nosotros comenzamos, a trabajar la marca, como una marca, ya más de cámaras, de seguridad, y otro tipo, de soluciones, muy seguramente, la percepción actual, del usuario, va a cambiar, y si la percepción, del usuario cambia, finalmente, comenzamos a tener, los mismos problemas, que tenemos ahora, digamos, de una manera, de una manera distinta, o revertidos, ya no va a ser, un tema de, porque GoPro, no está vendiendo, los billones, de dólares, en cámaras, y finalmente, el negocio de seguridad, es un negocio muy amplio, y por ejemplo, vamos a llegar a vender, varios billones de dólares, en cámaras, pero vamos a perder, el foco y la esencia, por la cual, GoPro se creó, que son los deportes, y que son los viajes, realmente, tenemos una unidad, con una percepción, totalmente distinta, de la marca, y cuando yo te lo digo, te digo que, que si, que si te hablo, de que, de que GoPro, la perciben muy bien, o sea, digamos, es un producto, que compra, de una u otra forma, estatus, es algo que nosotros, tenemos, bastante claro, por, por todos los estudios, y por todas las, la información, diariamente, y, todo el tiempo, desde que, la marca está operando, se ha recogido del mercado. Sí, sí, además que uno asocia, obviamente, viajes, estilo de vida, deportes, entretenimiento, y también, con mutación, si la puedo poner, de alguna forma, ir del punto A, al punto B, y recordar, la experiencia, que creo que es lo que, más le importa a la gente, al final del, del proceso, entonces, creo que, pues, hay infinidad de oportunidades, pero lo que tú dices, mientras se reenfocan, y mientras consiguen, digamos, la nueva estructuración, pues, estaremos pendientes, también, de ver cómo, evoluciona también, tanto la marca, como la, la estrategia, obviamente. Sí, este año, este año también se viene, se vienen nuevas cosas, digamos, tú sabes que, finalmente, el coronavirus cambia, le cambia los planes a muchas, a muchas empresas, la única, digamos, el sector minero energético, lo que, digamos, los planes que traía, para este año, totalmente, les cambió el plan, la, cambió la ruta, para el 2020, nosotros, no hemos sido la excepción, tampoco, teníamos con unos planes distintos, teníamos con innovación, no solamente a nivel de cámaras, sino, agregar, cómo agregar, otro tipo, de, productos, y de servicios, a GoPro, que nos, que nos, que nos ayuden a beneficiar, mucho más a la comunidad, a darle algo nuevo, un look refrescante, todo eso lo teníamos pensado, para, para mediados de año, de 2020, esos planes, que han, que se han postergado, pero, que, todavía están, ahí, todavía está, todavía son, son un plan, estamos buscando, cuál es el nuevo cronograma, para poder, desarrollar, y para poder, implementar eso, vamos a tener, también, lanzamientos, este año, a nivel de cámara, buscando, perfeccionar, aún más, lo que ya se tiene, con la GV8 Black, y nada, yo creo que la compañía, la compañía, cuando, cuando hizo la reestructuración, pensó, lo que, lo que, anteriormente, no se había visto, y era que, eran otras áreas, las, las que se habían, afectado, en mayor proporción, esta vez, las áreas, de mayor, de mayor impacto, fueron, las áreas de ventas, marketing, donde no se tocó, o digamos, el, el impacto, fue el menor, en la parte del producto, que hemos aprendido, con los años, es decir, para los, para, digamos, septiembre, octubre, de todos los, como hacemos un lanzamiento, de cámaras, eso nos lo ha castigado, mucho, la comunidad, y nuestros usuarios, entonces, la parte de, de ingeniería, de, de investigación, y desarrollo, todas esas áreas, quedaron, normalmente, quedaron, prácticamente, igual, a como estaban antes, ahí vamos, ahí vamos, este año, este año, hay cosas buenas, nosotros estamos esperando, como compañía, cerrar el año, cerrar el año bien, todavía no creemos, que la extensión, que se ha tenido, de cuarentenas, y cierres, nos lleva a tener, un año catastrófico, sabemos que no vamos, a tener el año, que estábamos esperando, eso sí, pero, mira, créeme, que todas las cosas, pasan, por algo, y yo siempre digo, que ese algo, es bueno, quizás, esto fue, un campanazo, para la directiva, de GoPro, para hacer los ajustes, para recortar, la compañía, y volver, obviamente, una empresa, no más pequeña, sino más eficiente, te diría yo, obviamente, aquí hay, hay, hay sentimientos involucrados, porque, se fue mucha gente, que, con la cual uno trabajó, durante mucho tiempo, que están, obviamente, quedan en una, en una, un estado, de desempleo, y no hay una, no hay un, ¿qué dice?, un pronóstico, de cuándo se va a acabar, cuándo se van a reactivar las cosas, cuándo las compañías, van a comenzar a, nuevamente a contratar, el día de ayer, estaba viendo, que Google, está, está cortando a la mitad, la inversión, en, en, en marketing, para lo que resta, del 2020, y adicionalmente, está congelando, los procesos de contratación, bien, por lo menos, eh, hasta nueva orden, entonces, obviamente, eso, eso deja, a, a la familia, que se fue de GoPro, de una u otra manera, en un estado, vulnerable, no es, no finalmente, lo que, lo que te sucede, al, al quedarte sin, inmediatamente, pues sin trabajo, sino, el, cuando vuelvo, realmente, o cuando vuelva, como voy a emplear, sabes, eh, pero sí, o sea, creo que, creo, ahí es donde uno dice, un, un, un bien, o, un, un estado de, de, beneficio, o de bienestar, de bienestar absoluto, es algo que, ahí es cuando comienza, cuando comienza, entre, todos los filósofos, a, a decirse, entre unos y otros, yo creo que eso es algo, algo, bien difícil, o sea, lo, lo, lo no tan bueno, para alguien, es, es el punto de partida, de, 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 de alguien, para, estar en un estado, de, de mejoría, y, viceversa, entonces, en este momento, hubo un producto lastimosamente, por las situaciones que va a ser, esos cambios, pero creo que, como compañía, digamos, si, si, si nos alejamos de la parte humana, como compañía, creo que, es algo que, a la, a la final, le va a servir, obviamente, pues yo sí le deseo, a, a las personas que se fueron, que, rápidamente, esto se resuelva, finalmente, la, la, la gran mayoría, están en, en Europa, y en Estados Unidos, economías mucho más fuertes, economías que, pueden hacer un, un bounce back, eh, más rápido que, que Latinoamérica, por ejemplo, tienen mucho más estímulos del gobierno, etcétera, y, tú sabes que Estados Unidos como tal, es un país de consumo, o sea, tiene que vivir, existir por el consumo. Sí, definitivamente. Tiene las herramientas, también, digamos, tiene, tiene un, un banco central, mucho más robusto, que el que, que tiene cualquier otro país, y por lo menos a nivel económico, sin entrar en temas políticos, que no me gusta hablar, pero por lo menos en temas económicos, tiene las herramientas para, para revertir, digamos, no de un día para otro, pero sí de una manera más, más acelerada, en cualquier otra región, y ahí es donde hubo, el, el mayor recorte. Entonces, esperemos que eso también ayude, que las, a que las empresas, y, y los sectores, eh, en Estados Unidos se recuperen rápido, y que estas, y que esta gente, que hoy en día ya no nos acompaña, pueda, obviamente, volver a enrolarse, en, en diferentes compañías rápidas. De acuerdo. Bueno, pues, Daniel, honestamente, ha sido una conversación muy valiosa, y muy alimenticia, también, no solo para, pues, para mí, sino, pues, para nuestros, eh, videntes, los, 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 los que siguen el, eh, eh, y, 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 pues, nada, me queda solo desearles muchos éxitos, esperar que la cuarentena sea una experiencia que nos deje enseñanzas y, y podamos redactirlas en, en, en nuevos negocios, eh, cuando pasen. ¡Gracias!